Si no hubiese sido por las elecciones, hubiese sido el más grande de la historia, sin ningún lugar a dudas, y estoy pasando por arriba de muchos jugadores muy buenos, pero lo que tiene Ronnie también es ser una gran persona, por eso gracias Maestro. Es un honor para mí Diego, tú un gran amigo, gracias por invitar y hablar con nuestra gente.